Un total de 2.874 familias de Villa Oluta resultaron beneficiadas con el programa Veracruz Comienza Contigo, que impulsa el gobierno del estado que encabeza el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, entregándose en esta cabecera municipal paquetes alimentarios que incluyen arroz, frijol, avena, atún, leche, soya, aceite vegetal y sopa de pasta. La entrega de los paquetes alimentarios se llevó a cabo en las instalaciones del Domo del Parque Central, contando con la presencia del alcalde Jesús Manuel Gardusa Salcedo, el titular de la oficina de Cedesol Municipal, el ingeniero Héctor Silva Lafita y el delegado de la zona sur de Cedesol, Jorge Baruch Custodio. Estoy contento de tener este recibimiento de estos apoyos para las personas que más lo necesitan. El programa Veracruz Comienza Contigo es algo que nos llena mucho de satisfacción. Es un logro de ayuntamiento, de municipio, de gestión y nada por el estilo. Es un compromiso del señor gobernador, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, que hizo con todo el estado de Veracruz y no tan solo lo está haciendo en Oluta, sino en todo el estado. Estamos trabajando para poder tener más beneficios, beneficios que le lleguen a la gente, que la gente lo sienta, pero sobre todo beneficios que sean de gran impacto para nuestra comunidad y en ese sentido estamos haciendo muchas gestiones, van a venir muchas pavimentaciones, te puedo mencionar algunas como la calle Emiliano Zapata, la Francisco Villa, la Cinco de Mayo, la calle Ejido, dos calles de la colonia San Pablo, estamos buscando la tercera para que sea la cuarta y con eso cerraríamos total toda la colonia San Pablo. Estamos hablando de la calle Allende, la calle Manuel R. Gutiérrez y algunas otras por ahí que se me deben de estar pasando. Este es el primer apoyo, por eso mencioné hace un momento, nos llena de orgullo y de satisfacción saber que tenemos un gobernador que está cumpliendo con el compromiso. Estamos hablando a sus cuatro meses de administración y que bueno, se están viendo ya los resultados. Creo que es muy pronto, muy rápido, más sin embargo eso es de alabar a las personas y de reconocer el esfuerzo y el compromiso que hicieron por nuestro Estado.